Bien, vamos con otras informaciones. Guaidó, en Venezuela, busca retomar la iniciativa en medio de la pandemia. La emergencia del coronavirus sacude la profunda crisis política en Venezuela sin recursos para reactivar la sanidad. En concreto planteamos instalar un gobierno de emergencia nacional que incluya a todos los sectores políticos del país. Este gobierno de emergencia delegará en el Consejo de Estado paritario las decisiones fundamentales en manejo del Estado, atención de la emergencia, estabilidad y reconciliación del país. Abrir un canal humanitario que permita la entrada inmediata de la ayuda internacional.